¡Certus! Voy a preparar unas codornices en la barbacoa para cenar esta noche pero las voy a marinar como he visto hacerlo en el sur de Francia solamente con aceite de oliva virgen extra y limón Sí, te recuerdo que en el sur de Francia tenemos naranjas y limones también y aceite de oliva Entonces, esto suele ponerse a marinar, las codornices se pueden marinar 3 horas pero como lo voy a hacer en un envase al vacío, este marinado me lo voy a hacer en una hora y me va a sobrar tiempo Así que bueno, lo primero, antes de extraer el jugo, le saco el cest al limón porque todo esto es sabor extra, aroma extra, aparte de extraordinario Claro, se raya, se raya, lo metemos aquí con cuidadín Este envase es maravilloso, me encanta porque lo uso tanto para conservar como para marinadas Uff, no veas tú, como se nota cuando se hacen al vacío el sabor que cogen los alimentos y los aromas, como penetran Ahí está, venga, ya está, así un poquito, voilà, et voilà Creo que así está bien Bueno, vamos a dejar esto aquí ahora mismo Vamos a sacarle el zumo al limón Bueno, esto no es complicado, como ves, un poquito así Entonces, como te comentaba, este marinado, tú dejas así que absorba bien los sabores, las codornices Y luego las pasas por la barbacoa Yo voy a utilizar, en este caso, como es una carne muy delicada Voy a utilizar una rejilla que tengo cuando también hago pescados Para poderle dar la vuelta con facilidad Es muy sencillo, esto se pone a fuego indirecto, indirecto, 10 minutos sobre el lado de la piel Y luego 5 minutos sobre el lado de la carne Ya está listo Además, te diré que luego lo voy a servir, cada codorniz la voy a servir sobre una tostada de pan que tengo, de nueces y pasas Y aquí nada de sal, ¿eh? Y una mantequilla compuesta que tengo, ¿vale? Verás Bueno, hacemos así ahora un poquito, limón, que chupe bien, voilà ¿Así me ves? Me ves Ahora echamos el... ¡Uy! Las cosas del directo, ¿eh? No puedes decir aquí ni trampa ni cartón ¡Imposible! Voilà Hacemos así, lo empapamos bien Coge bien todos los sabores Así para abajo Este también Un poquito por aquí Estas codornices ¡Vuala! Entonces Vamos a hacer el vacío Con las manos, tal cual las tengo, ¿vale? Nadie se asuste ¡Vuala! Hacemos así Y ya está Luego vamos a limpiar esto, ¿eh? ¡Vuala! Está sacando todo, ya lo ha sacado, ¿vale? Ahora, dentro de una horita o así Ya saco mis codornices de su vacío, de su marinada en vacío Y las vamos a cenar ¡Vaya! Nos vemos luego Ya estamos para la segunda parte Las codornices han estado macerando una hora al vacío Si no tienes este aparatito de vacío, pues tres horas de marinado, ¿vale? Con limón y aceite de oliva virgen extra Vamos a colocarlas en esta rejilla Si no tienes esta rejilla, tampoco pasa nada Las coges con una pinza y les das la vuelta Pero yo Este método me parece muy cómodo Y así no mareas tanto la perdiz Es decir, la codorniz Dándole la vuelta Le das la vuelta una vez A las dos codornices Y tan felices ¿Eh? Como el cuento Ahora voy a cerrar esto Y lo voy a introducir A fuego indirecto En la barbacoa Primero 10 minutos Sobre el lado de la piel ¿Vale? Y luego voy a salar al final ¿De acuerdo? Voy a aprovechar He salteado un poco Unos tomatitos variados Aquí está el queso feta Y unas hojitas de albahaca Voy a darles el último calorcito ¿Vale? El último calentón A la vez que las codornices Para que sea una guarnición caliente y deliciosa Nos vemos en 10 minutos Me voy a dar la vuelta ¿Vale? Sí Me voy a echar con el sobrecalado Ya están, se han hecho nada En menos de 15 minutos de hecho ¿Ves? El lado de la piel está precioso Crujiente Huele de maravilla ¡Qué perfumes! ¡Madre mía! ¡Vualá! Hacemos así Menos mal que esto no quema mucho Cogemos la super pinza Con cuidadín ¡Vualá! ¡Uy! Se ha enganchado el cuello A ver, ya ¡Vualá! Aquí hay una Aquí está el otro ¡Vaya! Que casi nos la lía ¡Vualá! ¡Vualá! Mantequilla compuesta ¡Vualá! 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 Y ahora A comer Voy a traer mis tomatitos que están terminando de hacerse en la barbacoa y enseguida vengo Ahora Me voy a dar un homenaje con mis codornices hechas en la barbacoa Sobre un lecho maravilloso Voy a mojar pan con los jugos que suelte Y esta guarnición de tomates braseaditos y feta Con un vinito blanco por supuesto ¡Vale! ¡Buen apetit! Suscríbete a nuestro canal